Hay otra propuesta que vamos a hacer. Ha ido recurrente el tema de las comunidades por buscar su presupuesto participativo directo para poder ejercer el recurso anual que se les da a los municipios, pero tenemos que reformar primero la ley orgánica municipal para que aquellos municipios, aquellos municipios que tengan comunidades indígenas puedan acceder a este recurso y sean reconocidos su autonomía y su determinación para ejercerlo. Entonces esta ley también ya está elaborada, la cuestión de presentarlo lo más rápidamente posible para poder determinar el tema del derecho a ejercer su recurso propio y no seguirlos considerando a los pueblos y las comunidades indígenas como un tema de adultos menores. Entonces tendrá que ser toda una reforma que estamos trabajando. Hay otro tema de la cuestión de los jueces comunales que por tradición y por usos y costumbres las comunidades han determinado designar un juez comunal, pero este juez comunal ya no tiene un papel relevante a partir de sus criterios y sus razonamientos que determinen por un caso específico en la comunidad y se respeta ese acuerdo en la comunidad, pero salen de la comunidad y este resolutivo o este ejercicio de derecho o fijación de la aplicación de los derechos fuera de la comunidad no tiene ninguna validez legal. Entonces queremos que esta parte también de los jueces comunales sea reconocido por la parte del otro poder que es el poder judicial para que reconozca la autonomía plena de ejercer su derecho y sus responsabilidades legales en las comunidades. Y el tercero es el cuarto de las propuestas que vamos a tratar de empujar en este periodo legislativo es el tema del territorio y el derecho de la cultura, de la propiedad a la cuestión legal de los instrumentos que han permitido que las culturas indígenas sigan pervaleciendo. Entonces eso es lo que estamos planteando, son cuatro leyes que vamos a estar trabajando y viendo los momentos adecuados para generar los recursos y en el presupuesto del año o a finales de este año que se apruebe nuevamente en el Congreso tengamos un sustento para poder ejercer y aplicar en el derecho de los pueblos indígenas. ¡Gracias!